Compartimos casi todos los que estamos aquí que esta es una de las políticas o una de las acciones en las que va a depender nuestro futuro y por eso quería empezar con la reflexión que no sé si ya he oído que he realizado al inicio de la anterior comparecencia que básicamente es que si España necesita la innovación para un impulso en su desarrollo y para ofrecer perspectivas para las nuevas generaciones esta necesidad se convierte en apremiante para la España en riesgo de despoblación, para sus pequeñas ciudades y para el medio rural. Es decir, necesitamos que la sociedad del conocimiento alcance a todos los territorios de España y para ello es imprescindible cultivar, atraer y retener el talento en la España interior. Por eso pedimos una apuesta decidida por la innovación en la España vaciada, para que este esfuerzo modernizador llegue y dé paso allí a una nueva ruralidad. En este marco queremos plantear en nuestra intervención tres proyectos de innovación tecnológica, agroalimentaria o industrial o sobre la digitalización que se están intentando gestar en la provincia de Teruel y que necesitan de la acción proactiva de su ministerio, de su aliento y de su apoyo. El primero de ellos, que lo han llamado los promotores, que es el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón, Teruel X Mobility, junto con Motorland y Tecnopark, es una iniciativa para impulsar un modelo en un territorio piloto que trabaja en la innovación y la experimentación del automóvil eléctrico y del automóvil autónomo. El resultado de este proyecto debería ser el posicionamiento de Teruel como entorno tecnológico avanzado en una disciplina emergente y con una previsión de un alto grado de desarrollo que provocaría un caldo de cultivo favorable para su impulso económico, turístico y social. Teruel X Mobility es un proyecto que aprovecha los recursos existentes, como el parque tecnológico Tecnopark, el circuito de alta velocidad Motorland, la proximidad del clúster del automóvil en Zaragoza con General Motors, las carreteras de la provincia, la elevada capacidad de producción de energía eléctrica con energía renovable, y el capital humano que existe en Aragón especializado en el automóvil. Con ello, se pretende constituir un consorcio multidisciplinar para la creación de un laboratorio tecnológico destinado al I+, D+, I avanzado en el campo de la movilidad urbana. Sugerimos que su coordinación sea precisamente de la Secretaría de Innovación y alineado con los objetivos del proyecto Horizonte Europa, con la finalidad de disponer de un referente de este campo en España y en Aragón. Los objetivos generales serían posicionar el territorio como referente en la investigación de modelos sociales inteligentes y sostenibles, precisamente uno de los alicientes que busca el Plano Horizonte Europa, establecer un laboratorio de movilidad sostenible donde se creen territorios inteligentes, una sociedad también inteligente con nuevos modales, sociales, económicos y de comportamiento, y todo ello vinculado a futuros profesionales en las tecnologías avanzadas en la sostenibilidad y en la automoción. Básicamente consiste en utilizar Motorland como un laboratorio de investigación para pruebas de movilidad eléctrica, investigar y desarrollar nuevos modelos de esa movilidad sostenible que atraería marcas de automoción que basen en el circuito las pruebas de funcionalidades de esa movilidad. Esos nuevos modelos también podrían aplicarse a un nuevo modelo de turismo sostenible basado en la utilización de energía eléctrica y dotar a Teruel de una infraestructura de comunicaciones que permita desarrollar la investigación y el despliegue de los protocolos M2M y V2V que permiten avanzar en la investigación de la movilidad inteligente y autónoma. En última instancia, se trata de dotar y utilizar la provincia como una infraestructura donde es posible navegar de forma autónoma o circular de forma autónoma con vehículos eléctricos que llevaría a concretar un programa de actuación tanto en la actividad económica de la propia investigación en el vehículo eléctrico como en el turismo vinculado al mismo. Otro proyecto en este mismo orden de cosas vinculado a la digitalización del territorio y que abarcaría la solución a las dificultades que hemos venido teniendo primero para que llegase la fibra óptica a nuestras localidades que todavía no ha llegado solventadas esas dificultades cuando llega la fibra óptica tenemos que cubrir las dificultades que surgen de cubrir la última milla es decir, que no llega la fibra óptica pero muchas veces no se distribuye por los núcleos urbanos y esas dificultades probablemente veamos que se crecienten cuando haya que hacer uso de esa digitalización del territorio y haga falta un proyecto de monitorización para que en el mundo rural sea factible aplicar esta tecnología. Para ello hay una propuesta que se ha denominado Despertadores Rurales Inteligentes que está patrocinada por los mismos promotores de la iniciativa Padrina Unolivo que probablemente sea más conocida y que consiste en crear centros despertadores modelo que ejercen de verdadero epicentro del emprendimiento para atraer iniciativas locales aportarles talento, guiarlas y tutorizarlas para llevarlas al éxito o sea, hacer del despertador un núcleo de emprendimiento rural un Silicon Valley del medio rural y la guía a seguir en Europa en este modelo de transición ecológica y desarrollo rural sostenible nosotros serían, en el fondo, son sedes y subsedes que garantizarían un co-working un co-living y garantizar la conectividad del territorio para ello se plantea un proyecto de acompañamiento durante tres años en las fases de incubación, asesoramiento, guiado y consolidación de los proyectos que aparezcan este espacio de atracción de talento para co-crear e innovar de forma colaborativa para nómadas digitales, para teletrabajadores que quieren probar la experiencia de vivir en el mundo rural antes de instalarse o bien para los que ya están allí quieren trabajar en un espacio digital ameno y emprendedor son centros de atracción para hacer retornar el talento al medio rural y dinamizar el existente por eso sabemos que serían los encargados de desarrollar la digitalización en los pueblos y en el medio rural como territorio básico y primer paso para un territorio inteligente desde allí se fomentaría el smart farming, la administración, la educación, la salud es decir, un esfuerzo importante e inteligente para innovar en el medio rural y que necesita y solicitamos el impulso de su Secretaría de Innovación y finalmente queríamos hacerle referencia también a otro importante proyecto de innovación que es en el sector agroalimentario que se está intentando localizar en Teruel tanto por la voluntad de la empresa gestora que es muy conocida, que es la Vals Company como por los factores de localización de la actividad un proyecto de alimentación que busca generar o centrar la investigación, el diseño y el cultivo para la producción industrial de proteína vegetal a partir de leguminosas esta iniciativa podría localizarse en Calamocha, que es una localidad del Valle del Giloca, en Teruel está patrocinada por este grupo empresarial que tiene amplia experiencia en innovación de hecho ha colaborado en numerosas ocasiones con su ministerio a proyectos de desarrollo e investigación y se requiere precisamente el apoyo de este ministerio para facilitar esta línea de investigación la innovación que se va a emprender en un campo tan estratégico como parece la alimentación a medio y largo plazo que en definitiva caminará hacia la proteína vegetal Bueno, pues todos estos elementos de innovación para los que queremos demostrar que el mundo rural es mucho más que un sector primario tradicional que hay que generar actividad, que está abierto a la innovación y que incluso tiene recursos e iniciativas para los que reclamamos que se aporten medios Muchas gracias Bueno, voy a contestar al diputado Guitarte, que es que me ha encantado porque me ha salido mi alma de ingeniera en estos proyectos que me ha contado y tengo que decirle que estamos en el ámbito de la red Impulso tenemos bastantes iniciativas, hablamos mucho en ese ámbito de la importancia de la innovación en las poblaciones pequeñas y de cómo evitar a base de innovación que la gente se vaya Este tema que nos preocupa tanto y que es el reto demográfico y que le puedo asegurar que esto es un tema que nos preocupa cada día Ayer participé en un evento relacionado con este tema que organizaba la Diputación de Málaga, por ejemplo Hablaban también del problema en el interior de la provincia de Málaga La Fundación IMAS-E ha editado un documento que asocia a las multinacionales que hacen innovación en España Ha editado un documento que, recuerdo ahora mismo, se llama Modernizar España Bueno, lo tengo apuntado por aquí, pero casi que no lo voy a buscar En el que lo que dice es El reto demográfico se podrá aliviar con innovación, educación y digitalización Entonces, aquí hay algunos de los temas que usted plantea Desde luego son importantes y yo creo que, desde luego, susceptibles de ser considerados Por ejemplo, el primero, el Teruel Mobility, ex-Mobility Me parece que es un ejemplo muy interesante de una posible o que parcialmente podría estar financiado con una compra pública de innovación Eso es un ejemplo de una compra pública de innovación Podéis explicarle, por ejemplo, un ejemplo similar Hay en Galicia con los UAVs, con los vehículos aéreos no tripulados en el aeródromo de Rozas de Lugo Esto es, poco a poco, claro, esto no es una cosa de hoy para mañana conseguir una instalación como esa Pero es tan necesario, va a ser tan necesario Certificar la seguridad de los vehículos autónomos, eléctricos Que tener una instalación Me parece que es una... Vamos, yo desde luego No sé si me sale, ya digo, el alma de ingeniera Pero me parece interesantísimo Y entonces digo, esto no es un proyecto de I más D Esto es una compra pública de innovación Es una apuesta en la que alguien va a tener que coinvertir Va a haber empresas que van a traccionar, que van a utilizar y que van a estar allí Yo creo que ejemplos como esos son interesantísimos Y en Teruel además está, bueno, el ejemplo del aeropuerto de Teruel Es un ejemplo de una instalación única en Europa Entonces, yo creo que esto es un ejemplo de que hay territorios que a lo mejor no están hechos para construir la Gran Vía Pero sí para otro tipo de actividad que desde luego puede atraer riqueza, bienestar y puestos de trabajo para la gente Por supuesto, el tema del sector agro me parece fundamental Nosotros hablamos muy a menudo con la Dirección General de Innovación Que deberá tener un nombre más largo, pero ahora mismo no recuerdo Del Ministerio de Agricultura Y creemos mucho en la cohesión del territorio a través de proyectos de innovación agro ¿No? Como pueden ser estos Entonces, encantada desde luego de que nos lo cuente con más detalle Porque estaremos encantados ¡Gracias!